Recuerda ese afiche, de niego En lo que sigo ahora está tranquilo Muerte doble A poco al instante, el objetivo de todo el señor Así que la alegrará La vez no enrachas Aún no se ha llegado Estoy de vuelta No potenciamiento Una bomba de fuerza está lista He estado aquí todo el tiempo No potenciamiento No potenciamiento Cabe aquí la página, esta lista Un salón potencial ¡Díganlo! Necesitamos potencial Adentro ¡Paraounds Sobret ¡F殺ísimo Banjo Cabe aquí la paz ¡Muerte, Tengle! ¡Atención! ¡Oh! ¡Muerte, Tengle! ¡Estoy en ruta! La actividad máxima sigue recargándose. ¡Prepárense! ¡Lupo gravitatorio listo! ¡Sí! ¡No se preocupen, amigos! ¡Cerrá el escudo! ¡Apagado! ¡Apagado! ¡Bombardeo en camino! ¡Cesca melodía! ¡Barrera destregada! ¡La batalla continúa! ¡Muestra! ¡Muerte, Tengle! ¡La robotización ya no se está cargando! ¡No se preocupen, t ¡Estás potencial! ¡Emi, Kiev! ¡La batalla continúa! ¡Muerte, Tengle! ¡Muerte, Tengle! ¡Ah, sí! ¡Me olvidas! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 Victoria